Primer cuarto de milla por la parte interna, el cinco. Look out to heaven por el centro, Cage Pixie. Más afuera está Capri Dre y por la parte externa, Ellery's Easton, las cuatro peleando el primer lugar. En el quinto aparece Little Belita, mientras que la lleva Thrilling Baby. Sigue en el último puesto, 48-2, el parcial para la media milla. Tres yeguas ahora, cabeza a cabeza por el centro de la cancha. Está desplazando Capri Dre y ataca por dentro, Cage Pixie. Desde el fondo se viene acercando la yegua Ellery's Easton. En el cuarto se viene quedando Look out to heaven. Desde el fondo también trata de acercarse Thrilling Baby. Mira, número uno, cuando van al giro de la última curva. Se defiende en la punta Capri Dre y sigue la presión de Cage Pixie. Por segunda línea ataca también por la baranda Look out to heaven cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey Par. Es la segunda competencia de la tarde. Capri Dre está adelante con Miguel Vázquez. Sigue la presión de Cage Pixie con Ismerio Villalobo por dentro que reacciona Cage Pixie por dentro, por fuera el seis. Capri Dre, cabeza a cabeza, reacciona el cuatro. Cage Pixie con Villalobo en una espectacular conducción del venezolano. ¡Ganó Cage Pixie! ¡Ganó Cage Pixie! ¡Ganó Cage Pixie!